FUTBOL Oye, pero esto era de presidentes del mundial nada más Malvario perro ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás? Me siento eliminado, me siento fracasado, triste No, mentira, ya me duró una noche la depresión Pero aquí estamos ya Pero vas a sacar la casta Hoy sí, de rabona la meto hoy Espero que me dejen para ti el penal porque ya perdí la habilidad también Estamos con... Oye, pinche Yolo ¿Hueles bien? Hueles bien, Yolo siempre huele bien Se hizo una operación en Houston justamente para oler bien siempre ¿Oh sí? ¿En el culo se lo puso qué? Pinche Yolo ¿Cómo te has pasado en esta Copa del Mundo, querido Castro? Muy chingón, los españoles son muy malos, los cabrones de edad Muy malos que son Llegaron y se cagan Sí, pero tienen mucho amor propio Como que están medio ardidos, ¿no, Can? ¿Quiénes? Los españoles Ay, no sé, güey, no sé O sea, obviamente nosotros también nos tomamos en serio y queremos ganar Pero siento que lo que ellos no pueden demostrar en la cancha lo quieren demostrar afuera Como que mira cómo sí estamos bien apasionados No puedo creer que va a jugar mal Crozas Yo creo que voy a estar en la banca como toda mi carrera, hermano, tampoco Hoy sí te van a meter O sea, mira Banca toda mi carrera y al lado de la banca toda la Kingsley Oye, güey, tú me prometiste una reta contra los españoles, no veo uno solo, güey Uno solo, bueno, Juan Guardizo y ni es español Y ni va a jugar, creo ¿Ni va a jugar? Porque sí jugaba Aunque jugara, no juega Es verdad ¿Qué te pasó, Juan? Me atropellaron ¿Quién te atropelló? Estaba de camino acá, yo creo que fueron uno de los equipos contrarios, los rivales A ver, se supone que este partido era presidentes de América contra España Sí, pero ahora están Tú ni siquiera eres español y eres el único que está No, es que están de camino, es muy de español llegar tarde, eh, también Bueno, los mexicanos también, güey Sí, también es cierto Pero están todos, eh, también están italianos Pero ni viene No, sí, pues sí, son los únicos que están, pero los de Kingsley España no vienen No deben de tardar, eh No los justifiques, Juan Son mis hermanos Ellos pueden tardar lo que quieran Nosotros creamos esta liga ¡Ay, cállate! Gracias, cabrón Y mira, estamos padreando De nada A la altura del partido que vamos Bueno, todavía no empieza el partido, pero Al parecer, vamos a jugar Los de América contra el resto del mundo Eso es lo que parece que está pintando Ahí están Los brasileños están ahí Hay un par de chicas que son de la Kings De la Queens, perdón, de España Ahí está el italiano Creo que el francés anda por ahí Mira, ya vino Hasta el pinche producción vino, güey ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo creer que Lore por fin metió su penal presidente Ya han nombrado día de fiesta nacional Ya está ¿Y solamente necesitaste cuántas oportunidades? Solo cinco Solo cinco oportunidades para meterla No hay quinto malo No hay quinto malo Es que vino el chicharito y se quiso lucir Claro, ya tenía que venir el Pero hay gente Hay gente que mete todos Y el importante lo falla ¿Tú al revés? Al revés Aunque me hubiese gustado más Con el resultado más ajustado Más decisivo Pero bueno, lo guardamos para el mundial Di que sí Y feliz porque Te gusta estar con presión, ¿no? Sí, a mí me gusta la presión Ahora resulta Que el chicharito Juega de portero Claro, cabrón En tu pinche equipo A sacarte las papas, cabrón Toda la vida Perdiendo el tiempo en la delantera Para saber que esta era tu verdadera vocación Metiendo doscientos y tantos goles Perdiendo el tiempo Para ver que para donde era buena Quisiera sacarlas Tienes que ver nuestra transmisión Porque te tiramos súper buen pedo Hablemos de Chicharito De cómo el fútbol no le ha hecho justicia Y los aficionados tampoco El güey Y le dejan caer la crítica muy cabrón ¿Has de cuenta como Hugo Sánchez? A otra escala y otro nivel Me tiraste súper buen pedo Sí, mis hijos Así son los hijos con los padres Te pusimos en el top 5 De la historia de todos los jugadores mexicanos O sea, Chicharito debe estar en un top 5 histórico De jugadores de México Top 5 Así de sencillo A ver, así rápido, rápido Así de mamada Hugo, Rafa, Chicharito A la verga ¿El top 5? Y te sacamos casi en el 3, güey ¿Casi va? O sea, en el top 3 O sea, hubo polémica Es que hicimos división entre los jugadores mexicanos Y de la selección Pero de jugadores mexicanos Rafa, Hugo Y luego tú, güey No mames Gracias Qué chingones Para que veas como somos buen pedo Mira, como buenos hijos Cuando se ponen serios Quieren al padre Sí, qué chingones Jajaja ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Será que Gerard Piqué este día va a regresar al fútbol? Sí, hombre, claro. Cada día regreso yo al fútbol. ¿Hace cuánto me voy a patear un balón? Un año y medio. ¿Si vas a jugar? No lo sé, ya veremos. ¡Juega, güey! No me pongo de lateral un rato. ¡Juega! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 ¡Ros, los! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Roslo que están solos! ¡Que están solos! ¡Que están solos! ¡Suegos! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Miguel Ayun! Para quien no sepa quién es este vato, este cabrón hace videos de YouTube incluso antes de la época del canal de Whatever Tumor y siempre ha hecho justamente de uno contra uno, inclusive hay torneos de uno contra uno y ha retado a gente como Neymar, entonces que no le gane al... o sea, si le ha ganado a Neymar, que no le gane a Ayun. ¿Quién? Ese güey, el de la gorra, güey. ¿Nunca lo has visto? Ay, Chela Ayun, güey. Casi ahí. Por eso, si le ha ganado a Neymar, que no le gane a Ayun. Sí, lo he visto que le dan su madre a todos. ¡Uy! Mira nada más, ahora hasta con regate y todo. ¡Oh! Definir, forward la gorra, forward la pez. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Hemos dominado, pero queremos que todos jueguen. Entonces estamos haciendo muchos cambios. Segundo estamos dando un baile y de repente nos atora. Se supone que el fuerte de la Jun es la defensa, si es cierto. No es cierto. Es cierto. Era para adelante él. Ah, sí es cierto. O sea, se posicionaba muy bien. Para adelante. Después sí, para adelante es lo que sea. ¡No ames! 2-0. El Chicha es amigo de la Jun. Y Cian también es amigo, güey, porque no le está llegando bien. Ahora va Cian. Ahora sí va... No. Creo que son tres, ¿verdad? Es que allá en... ¿cómo se llama? Allá en Fran... Corrión. Él es de Francia. Pero él en Brasil hace eventos de eso, de uno contra uno. Empieza a hacer la magia. No se la está comiendo, no se la está comiendo. No. Jamás. Exacto. Que le haga como Neymar. ¡A la rodilla! ¡Ah, Miguel! ¡Eso va! Siempre confío en ti, güey. Todo es culpa de la Jun. Le está echando a la derecha. Sabe que es zurdo. Por eso le está echando a la derecha. Y ya le volteó. Ya le volteó el perfil. Ya le volteó el perfil. Le regaló la zurda, eh. ¡Chicha en el fondo! Quiere hacerle caño. La Jun está más preocupado que no le hagan túnel. Se lo hizo. Se acabó, señoras y señores. ¡Retírate! Jajaja. 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 ¡Bien! Jajaja. Yo solamente vine a la King's League para ver al Kun Agüero golpear a Will, ¿eh? ¿Cuándo va a suceder eso? Ya está, ya hicimos la amistad. ¿Tienes que golpearlo primero? No, 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 porque ya está y pasa. En México así lo hacemos, nos agarramos a chingadasos y ya después somos amigos. ¿Qué canchero? ¿Qué es canchero? ¿Eh? ¿Bola qué? Cerrá el orto, dale, cerrá el orto. ¿Cérralo? Que no es tu programa, ¿eh? Que no es tu programa, ahí el D-Y. Dale, dale. Sí, tómatela, dale, anda, Bobo. Bobo. ¿Bobo? Ah, bueno, bueno, pero no, ya pasó mucho tiempo, porque si era en el momento capaz que... Pero estuvo hablando súper mal de ti. ¿Sí? No, no, no pasa nada, ya está. Claro, fueron momentos de calentura, pero la realidad es que no lo conocía y justo estaba con Ibai y bueno, empezó a bromearme que perdí y yo estaba re caliente y bueno, y bueno, ahí está, pero ya pasó. ¿Qué le faltas al respecto a una leyenda del fútbol, cabrón? Ahora, sí, yo le tengo una pregunta. ¿Te gusta mi camiseta con...? ¿Te gusta mi...? No... La de Cristian. Ah, sí, a ver, con razón, está haciendo frío este... Ha 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 Es un balbarte nacional, cabrón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale por dos! 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 ¡Foto, foto! ¡Venganse! Ganó el fútbol, que es lo importante. Que tenemos salud, también es lo importante. Vendrá la, vendrá la remontada. El cojo este ha metido el penalti. Un cojo que no sabe ni jugar. Pues sí, porque te metiste con otro más cojo. Muchachos, espero que les haya gustado esta edición especial de la Reta. La Reta mejorada y súper exaltada, con un chingo de pinche poder. Mejores presidentes de la liga. Estuvimos aquí y se armó Chidi de la Cáscara. Un partido de toma y daca. Y hoy, hoy podemos estar contentos porque estamos dando un gran show. Y estamos haciendo historia todos juntos. Soy Alex Montiel, Paz de la Chido. Nos vemos en el cine y en la cancha también. Bye. Chidi de la Cáscara. 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 Chidi de la Cáscara.